Es muy fácil, es muy fácil lograr corromper a países como lo hicieron con Finlandia, con Suecia, que les decía, no te preocupes, como miembro de la OTAN te vamos a defender, te vamos a proteger. Si en algún momento Rusia planea atacarte, los miembros de la OTAN estarán allí para ti. Incluso hasta prometiéndoles, prometiéndoles una especie de espacio seguro, que no formarían parte de la guerra, que no formarían parte de las ideas que tiene Estados Unidos, sobre todo en el tema de impulsar la necesidad latente de Estados Unidos de tener todo bajo su control y sobre todo, sobre todo, que sea el país que tiene bases militares por todas partes del mundo, el país más poderoso del mundo. Así se hacen llamar, así creen, creen que se ven ante el mundo, cuando la realidad es muy diferente. Hay naciones, hay naciones que están cansadas de creer en Estados Unidos, hay naciones que están cansadas de que incluso cuando llega un momento tan importante como lo es una guerra, uno pensaría, bueno, Estados Unidos nos va a proteger. Y quizás con esa ideología, con esa ideología muchas naciones se unen a la OTAN. Pero al final, al final no es así. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero sobre todo de cómo lograron, o bueno, prácticamente lograron que una nación que fue caracterizada durante años por ser el país neutral, por ser la nación que se iba a encargar de garantizar la igualdad y sobre todo, sobre todo, que se iba a representar ante el mundo como el país más pacífico. Y llegaron a él, llegaron definitivamente a él y esto, esto podría cambiarlo absolutamente todo. De esto y mucho más para que se queden con nosotros, por supuesto, aquí, solo aquí, en el Chapucero USA. Arrancamos rápidamente con la Unión Europea. La Unión Europea resulta que no puede darle luz verde a Ucrania para poder utilizar sus armas que fueron donadas por los Estados miembros para realizar ataques de largo alcance contra Rusia. La intención, la intención como tal, es seguir impulsando esta guerra, sobre todo, no para como tal llegar a una tercera guerra mundial que si funciona, Estados Unidos sería muy feliz, pero en general para poder movilizar, movilizar la fuerza política que tiene la OTAN, que tiene Estados Unidos sobre el mundo. Decirles, a ver, solo Estados Unidos te puede salvar, solo Estados Unidos puede ser tu mejor amigo y tu mejor aliado. Y en el momento en el que los países se creen esto, pues acaban como Finlandia, como una nueva base militar, un país que ya nadie reconoce, pero sobre todo en la mira de Rusia. Los gobiernos nacionales quieren tomar esas decisiones individualmente. Saber si realmente es conveniente que Ucrania utilice sus armas, las de largo alcance, que ya le entregaron, que si se supone no las debería utilizar para atacar a Rusia, para que se las dieron desde el inicio. Josef Borrell nuevamente está haciendo de las suyas, sobre todo porque Kiev ha recalcado que su incapacidad para atacar estos objetivos en el interior de Rusia con las armas occidentales es lo que realmente le impide avanzar en el campo de batalla, no que su política, que su política sea un fracaso o que, digamos, no tenga una estrategia militar real que pueda observarse en el campo de batalla y lo deja también en ridículo. Eso no tiene nada que ver. Pero Kiev ha recalcado que durante una reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, según Borrell, los estados miembros, a pesar de que sí apoyan a Ucrania, quieren mantener esta decisión, esta decisión de darle la luz verde a Ucrania como algo nacional, no como una decisión que se pueda llegar a aprobar en la Unión Europea. Cada uno, supuestamente, va a tomar la decisión que considere apropiada. Aquí hay un verdadero problema. Como muchos estados de la Unión Europea no suministrarán armas de largo alcance a Ucrania, su participación práctica en la formulación de la política es discutible de acuerdo con las opiniones de Borrell, sobre todo porque las naciones que sí proveen armas quieren indicarle a Ucrania cómo se puede utilizar su hardware en lugar de delegar esta decisión a la Unión Europea. Como diciendo, a ver, sí, todos están donando armas a Ucrania. Ok, es entendible, está muy bien, esa es la intención que se tiene como tal, apoyar a como dé lugar a Ucrania. Pero, para que esto se pueda llevar a cabo, obviamente necesitamos que una persona tenga el control. ¿Y qué mejor que sea la Unión Europea? ¿Sólo ellos, sólo ellos tienen el verdadero conocimiento? ¿Sólo ellos realmente saben lo que es mejor para la Unión Europea? ¿O simple y sencillamente les encanta escuchar su voz? Y por eso, por eso están tratando de hacerle creer al mundo que tienen la razón. Antes de participar en la reunión de la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, hizo una solicitud para la eliminación de los límites del alcance y se quejó incluso de que no se habían entregado todas las armas prometidas. Quienes intentan culpar a Ucrania de no tener el éxito suficiente, siempre deben recordar que el éxito de Rusia depende de una sola cosa, de la preparación de los socios para tomar decisiones audaces. Esto es, que si no se toman las decisiones correctas, no se quejen de que Ucrania no puede hacer todo lo posible para detener a Rusia. Quéjense de ustedes mismos porque no están cumpliendo lo que prometen. Digamos que Ucrania se está poniendo un poco altanera. Hace unos días empezó a exigirle incluso a Estados Unidos, a la Unión Europea, que les entregaran los 50 mil millones de dólares que le prometió el grupo del G7, sin condiciones, simple y sencillamente que le dieran el dinero. Lo que él haga con el dinero es su problema, que lo dejen en paz. Lo único que quiere es el dinero. Ya se está poniendo un poco, digamos, altanero, Zelensky, cree que es el héroe. Ya se creyó, ya se creyó realmente su lugar en la, digamos, en el conflicto, en el mundo. Considera quizás en este momento que no hay nadie mejor que él, pero se le olvida que solo es un payaso, un títere, un títere de la Unión Europea y por supuesto de Estados Unidos. Nos vamos, nos vamos. Bueno, continuamos con Josef Borrell, sobre todo porque esta situación de la Unión Europea da mucho, da mucho de qué hablar después de que empezaran a frustrar ciertos detalles, ciertos detalles, no solo, no solo con el tema de qué van a hacer los ucranianos con las armas que le entregan los países de la Unión Europea, sino la falta de recursos económicos. Josef Borrell acaba de enfurecerse con Hungría porque no quiere levantar su veto al uso de los 6 mil millones de euros que fueron asignados para armas a Ucrania en el marco del Fondo Europeo de la Paz. La Unión puso en marcha este plan en el 2021, pero realmente cobró una verdadera relevancia después de que Bruselas tomara la decisión de utilizarlo para ayudar a Ucrania. Recordemos que en este momento, como tal, Hungría no puede utilizar los recursos que le corresponden al ser miembro de la Unión Europea, porque como ha estado realizando este tipo de vetos, la Unión Europea le dice, ah, ok, tú no nos quieres dejar entregarle el dinero que queramos a Ucrania, entonces no te pagamos a ti lo que te corresponde. Se supone que, digamos, la Unión Europea hace una especie de recaudación de recursos por cada uno de los miembros y al final de cierto tiempo se le va entregando eso que se va ahorrando, por así decirlo, a cada uno de los países que entregó ese dinero. Ya le tocaba a Hungría desde el año pasado, no le quieren pagar porque cada una de las decisiones de la Unión Europea para apoyar a Ucrania han sido frenadas por Hungría, a tal punto que cuando estaban considerando que Ucrania formara parte de la Unión Europea, tuvieron que engañar a Viktor Orban, decirle que ya había acabado la reunión de la Unión Europea y se fue. En ese caso fue Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania, que le dijo, no te preocupes, ya nos vamos todos, aquí solo vamos a hablar un poco más de Ucrania, pero ya, ya acabó como tal toda la reunión y Hungría se fue. Resulta que reabrieron la reunión y como no estaba Hungría para vetarla, aprobaron el ingreso de Ucrania a la OTAN. Simple, porque hubo una mayoría, porque hubo unanimidad debido a que no estaba Viktor Orban. A pesar de todos estos juegos sucios, la Unión Europea ha intentado, ha hecho hasta lo imposible por frenar a Hungría, incluso tratar de sacarlo de la Unión Europea. Hungría es un opositor declarado a la política en esta crisis ucraniana. Lleva más de un año bloqueando la ayuda militar a Kiev y en este momento recordemos que él es el líder de la Unión Europea en esta presidencia rotatoria. Entre otras cosas, los Estados miembros no van a poder recibir el reembolso por los suministros que ya han realizado. De acuerdo con Josef Borrell, hablando con los medios de comunicación, no puede aceptar tener 6 mil millones de euros en su cuenta corriente porque prácticamente no le entregan ese dinero a Ucrania debido a que Hungría lo sigue vetando. Cuando se le cuestionó sobre qué era lo que estaba pasando con los recursos del fondo tras una reunión informal, él dijo que este dinero tiene que ir a los Estados miembros, pero no se puede hacer mientras siga el veto de Budapest. Y precisamente Hungría se opone no solo al envío de armas, sino también a la entrega de recursos. ¿Por qué? Porque estos envíos no han logrado modificar la guerra. Incluso han obstaculizado las negociaciones de paz. Se niega a proporcionar asistencia militar, ya sea directa o a través de este presupuesto de la Unión. Si bien los fondos siguen sin estar disponibles debido a las objeciones de Hungría, ya la Unión Europea, lo estábamos platicando el día de ayer, logró transferirle a Ucrania 1.400 millones de euros de dinero ruso generado por los activos soberanos que la Unión Europea inmovilizó por todo este conflicto. Ya tienen un problema. Bueno, dos. El principal, lo platicábamos en el en vivo en mi canal Gaby López Informa, es que Hungría actualmente es el presidente de la Unión Europea. Y cada seis meses se tiene que hacer una prórroga para continuar, para continuar las sanciones contra Rusia. Y sobre todo para mantener el dinero de Rusia congelado. En este momento Bruselas es el jefe y su poder de veto es mucho más poderoso. Si, cuando se lleve a cabo la reunión, Hungría dice que esté en contra de que sigan los recursos congelados, los activos rusos congelados, se acabó. La Unión Europea va a tener que pagar. Y sobre todo, esos 1.400 millones de euros que ya le entregaron a Zelensky. Y recordemos que tienen un préstamo de 50.000 millones de dólares que está siendo respaldado por esos activos soberanos. En el momento en el que se descongelen los activos rusos, van a tener que pagar. Y hay que recordar una cosa. La Unión Europea no tiene dinero. La Unión Europea no tiene dinero. Así que esperemos que desde ahora empiecen a ahorrar un poco. Porque si no, si no llegarán todos los problemas legales, obviamente. Y bueno, vámonos al tema principal. Esta situación que está ocurriendo en Suiza es muy preocupante. Sobre todo porque la nación, la nación como tal, podría acabar como Finlandia. Finlandia era un país libre. Finlandia era un país de paz. Que no se metía con nadie. Independientemente de la situación que ocurriera en todo el mundo, no era completamente neutral. Pero sí tenía ciertas características de un país neutral como lo era Suiza. Ahora, ahora vemos a una Finlandia que está tratando de movidificar incluso hasta su constitución para permitir el transporte y que se mantengan las armas nucleares dentro de su territorio. Armas nucleares. Con eso ya empezaron a jugar. Y por supuesto, una base militar muy cerca de la frontera con Rusia. Una base militar estadounidense. O de la OTAN, pero realmente es estadounidense. Todo lo que está haciendo Finlandia en este momento es algo que le dijo Rusia que iba a ocurrir. Que se iba a convertir en un miembro más de la OTAN y que solo lo iban a utilizar. Cuando tenía la intención Sana Marín, la entonces primer ministra de este país, de formar parte del grupo de la OTAN, Rusia le dijo, cuidado, porque solo te están utilizando. No le creyó y acabó como lo predijo Rusia. Siendo un miembro más, ya nadie se acuerda de Finlandia y, sobre todo, ahora ya tiene a Estados Unidos controlando a la nación. Se suponía, porque fue la promesa de Sana Marín, de que no habrían bases militares de la OTAN en el país, que no permitirían armamento nuclear, que no iban a generar tensiones con Rusia. Simple y sencillamente iban a formar parte del grupo para que, de ser necesario, pudieran protegerse. Ahora se están movilizando con la intención de ser la primera línea de defensa de la Unión Europea en el dado caso de que vayan a una guerra contra Rusia. Se acabó Finlandia. Si van a una guerra, Finlandia es el primer país que va a desaparecer. Pero mientras todo esto ocurre, Estados Unidos quiere nuevos miembros, quiere nuevos aliados, quiere conquistarlo prácticamente todo. Y resulta que Suiza lo está permitiendo con los brazos abiertos. Los miembros del Comité de Política de Seguridad de la pequeña Cámara del Parlamento Suizo rechazaron este viernes, por unanimidad, una propuesta de prohibir al ejército del país participar en los ejercicios de defensa colectiva de la OTAN. A través del comunicado, del comunicado que se compartió por parte de este organismo, dice, por unanimidad y con una abstención, el Comité del Consejo de Cantones, el Senado, sobre política de seguridad, recomienda a su consejo rechazar la propuesta del Consejo Nacional, que quiere encargar al Consejo Federal que adapte el marco jurídico pertinente para que se prohíban los ejercicios defensivos conjuntos con la OTAN, que simulen una defensa colectiva de conformidad con el artículo quinto del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué quiere decir todo esto cuando quitamos todo el, 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 la palabrería jurídica? Este consejo le está permitiendo a Suiza, a su ejército, a que realice ejercicios conjuntos de la OTAN simulando, simulando formar parte del mismo grupo y sobre todo, sobre todo, como se activaran el artículo quinto. Este artículo quinto es el más peligroso y el que más le interesa a Estados Unidos. Lo vimos hace ya varios, fue hace un año, hace un año, que se llevó a cabo una, un, un ataque entre Ucrania y Rusia y un misil cayó en territorio polaco. Polonia forma parte de la OTAN. En ese preciso momento se estaba llevando a cabo una cumbre del grupo del G20 y que pasó rápidamente todos los miembros de la OTAN en el momento en el que se supo que un misil, un misil había caído en territorio de Polonia, se reunieron, hicieron un conclave, se reunieron, estaban viendo cómo iba ya finalmente empezar esta guerra contra Rusia y fue un espérame. El misil era ucraniano, el misil no era ruso. El artículo quinto señala que si atacan a un país miembro de la OTAN o que si un país se encuentra en un conflicto, el resto, el resto de los miembros van a ir a defenderlo. La intención de Estados Unidos, la intención de la OTAN es que un misil de Rusia llegue a territorio de cualquiera de los países de la OTAN, ya sea desde Polonia o incluso en Finlandia que ahora forma parte de la OTAN y un misil, es lo único que necesitan, un misil, un dron, una pequeña bala, lo que sea, pero ya sería señalado como un ataque a un miembro de la OTAN para activar este artículo quinto e irse todos en conjunto contra Rusia. Aquí te das cuenta de la capacidad militar que tienen cada uno de estos países porque se dan cuenta que no pueden defenderse contra otra nación. ¿Solos? ¿Solos? No son nada. Incluso Estados Unidos. Porque por eso existe este tratado de la OTAN, para que Estados Unidos pueda tener sus bases militares, tener a sus oficiales en estos respectivos países, pero sobre todo poder controlar a estas naciones, ser la cabeza de la guerra sin realmente mancharse las manos. la intención de Suiza en este momento es ayudar a la OTAN en el dado caso de que se vayan a una guerra contra Rusia. Esto es lo que va a pasar porque se van a preparar con estos ejercicios, van a simular estar atacando a Rusia y Suiza está dejando completamente claro que ellos van con la OTAN. están perdiendo por completo su calidad de país neutral. Se acabó. Ya no hay forma de protegerlos. Suiza no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo. Hasta cierto punto, sí. Están preocupados sobre todo por su zona geográfica. En general, por su zona geográfica sienten que podrían verse afectados por el conflicto. Los senadores consideran que esta propuesta es completamente contraria a los intereses de la política de seguridad suiza, ya que la participación en los ejercicios defensivos con la OTAN no tienen como objetivo la participación de Suiza en el caso de la defensa colectiva, sino en el fortalecimiento de la capacidad defensiva de su ejército. Es completamente ridículo. Están hablando de unirse a la OTAN sin unirse a la OTAN y sin formar parte directa del conflicto. ¿Para qué? Para que puedan, como tal, ser señalados como neutrales todavía, todavía, pero sí poder ayudar un poco a la OTAN. Si es necesario, ya saben cómo trabajar en conjunto. Esta cooperación supuestamente no contradice la neutralidad del país y debería incluso ampliarse a otros países. es ridículo, es completamente ridículo. Sí contradice la neutralidad, porque si quieren defenderse, lo tienen que hacer ellos solos, porque se supone que son neutrales. Pero además, los países que van a una guerra y que lo hacen de forma correcta, porque hasta para ir a una guerra tienes que ser correcto, no atacarían a Suiza. Suiza se encuentra aquí, como lo pueden observar al lado de Francia. Este es su temor, verse involucrado en el conflicto porque todas estas naciones forman parte de la OTAN. Lo que no quiere Suiza es que en el dado caso de que Francia, Alemania que se encuentra en la parte superior, Bélgica, Países Bajos, Italia que se encuentra en el sur, Austria, lo que sería Polonia, por supuesto, quién más de los que están muy, muy interesados, bueno, Países Bajos, Bélgica y dónde está. Hay una nación que tiene la firme, firme intención de entrar a la guerra. Es la República Checa. Ellos son los principales, los que están impulsando sobre todo este, este conflicto. pero bueno, lo que no quiere Suiza como tal es verse involucrado en el conflicto, pero principalmente rodeado, rodeado de guerra y no poder ayudar y no poder hacer absolutamente nada. Ese es su temor, no poder hacer absolutamente nada. a Rusia no le interesa realmente lo que haga o deje de hacer Suiza, no le interesa. Pero a estas alturas, si Suiza quiere formar parte de la guerra, adelante, no se lo van a discutir. Lo mismo hicieron con Finlandia, no te unas a la OTAN, lo hicieron. Ahora, si van a una guerra, los primeros serán los finlandeses. Se acabó, se acabó. Podrían, podrían haber evitado un conflicto, pero creyeron en Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.